Un pequeño de 12 años como yo a toda una comunidad de Houston, Texas, al expresarle a Santa Claus un único deseo en su carta de regalos para Navidad, que su mamá reciba un corazón sano y fuerte para seguir viviendo. Víctor Hugo Rodríguez con el reporte. Querido Santa, yo creo en ti y en los milagros. A sus 12 años, este pequeño de Texas no pide a Santa Claus juguetes, ni ropa, ni zapatos. Yo nada más quiero un corazón bueno para mi mamá. Y es que el pequeño Arnulfo Guerra está siendo testigo de cómo la enfermedad cardiovascular que padece su madre la está consumiendo. Cada noche yo duermo y le rezo a Dios que encuentremos un corazón para ella lo más rápido que se pueda. La madre de 46 años dice que sufre al ver que su hijo, en vez de estar jugando con otros niños, pasa las horas cuidando de ella. Se va a mi cama. ¿Estás bien, ma? Si necesitas algo, te sientes bien. A mí eso me parte el alma, que es un niño que no debe estar preocupándose. Para el pequeño Arnulfo de 12 años, su única preocupación en estos momentos es la salud de su madre y solo reza para poder pasar esta Navidad y muchas otras junto a ella. La carta que escribió a Santa ha conmovido a su escuela y hasta los bomberos de Channelview, al este de Houston, quienes lo sorprendieron en su casa con regalos para darle un poco de luz en esta Navidad. Ahorita no podemos disfrutar mucho, como no se está sintiendo bien. Estas muestras de cariño fueron como un alivio para Arnulfo, que ruega por un milagro, que el corazón de su madre no deje de latir, mientras ella espera a un donante para su trasplante. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.